Radio Noticias 99.9 Bueno, respecto de la repercusión de esa marcha, yo entiendo que sí, hubo una respuesta desde el lado social, ¿no es cierto? Se han movilizado muchas opiniones, se ha afectado el interés, se han reclamado las autoridades, algunas cuestiones que todavía no se ven a la luz, que enmarcan las leyes, en cuanto a distintos recaudos que no se han cumplido. O sea, desde el lado de la justicia, todavía no, como es muy reciente, todavía no se ve, no se nos repercutió, pero sí, respecto de la sociedad, ¿no? Hay una toma de conciencia más grande. Y por supuesto que la justicia, además de replantearse un montón de cuestiones, desde lo humano también tiene que plantearse un montón de cuestiones, ¿no? Por supuesto, todos los días estamos replanteándonos esta situación, somos parte de la sociedad y no dejamos de impactarnos con las cosas que estamos viendo a través de los medios, ¿no? Esa realidad que indica que hay cada vez más homicidios, más agresiones a la mujer por su condición de tal, y por supuesto, necesitamos más atención a esas cuestiones y tratamos de, desde el lugar que nos corresponde, dar una respuesta. Somos Radio Noticias 99.9